no grabes nada que no me adelanto todavía no grabes nada que no me adelanto todavía si me caigo no te vas a caer me voy a poner el peluquito amarillo y la pila real es suave dale Cristian que es un pedacito ya espérate dale ahora dale ahora es que me da miedo porque son peluas sirven con carlos mira la pelu de atrás ahi pues no ahi estaba muy dificil era si porque me sale pausa y el puntico rojo después en la otra toma no 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 no